El último tema que vamos a tratar este semestre, entonces, es el de mínimos cuadrados no lineales. Y, nuevamente, esta es una lección que tal vez no entra dentro de los cursos estándares que se hacen, pero yo creo que es tremendamente importante porque no solo nos va a entregar herramientas para lidiar con problemas que no pueden resolverse dentro del marco convencional de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, nos van a mostrar una extensión y una aplicación distinta a la manera en que hemos estado lidiando con el estimado de mínimos cuadrados ordinarios hasta ahora. Y, además, nos va a proveer una introducción hacia una cosa que es muy importante que ustedes conozcan desde un punto de vista de desarrollo profesional, que es la utilización de métodos numéricos, que es cuando tienen que utilizar métodos numéricos para resolver problemas. Y esto es algo que ocurre con relativa frecuencia. Ok. Partamos, entonces, intentando motivar por qué es importante que veamos mínimos cuadrados no lineales. Si recuerdan, en la primera clase que tuvimos, cuando hablábamos del marco de regresión lineal, decíamos que la esperanza de Y condicional en X era una función M que dependía de X. Y lo que ocurría, entonces, es que cuando pasábamos del marco de regresión al modelo de regresión, lo que hacíamos era incorporábamos una forma funcional para M, y esa forma funcional para M que habíamos utilizado en el modelo de regresión lineal era asumir que M podía aproximar la función, que era lineal en parámetros. Podía ser no lineal en regresores, es decir, por ejemplo, podía tener los X, X al cuadrado, interacciones entre los X, etcétera. Podía tener funciones no lineales de X, pero se requería que fuese lineal en el vector de parámetros. Si teníamos un modelo que era lineal en el vector de parámetros, que aproximaba la esperanza condicional de Y en X, entonces podríamos utilizar el estimador de mismos cuadrados ordinarios para aproximar a esta nuestra función M. Lamentablemente, en algunos problemas y en algunos casos, el tratar de hacer que la función M sea una función lineal del vector de parámetros no se puede conseguir. Y acá tienen algunos ejemplos en los que eso ocurre. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, que esta función es lineal en beta1, es lineal en beta2, pero claramente no es lineal en beta3. Lo mismo acá, es lineal en beta1, es lineal en beta2, pero no es lineal en beta3. Y así sucesivamente. Otros modelos en los cuales todas estas funciones son funciones que no hay manera en que nosotros podamos transformar al modelo de regresión y a la esperanza condicional de Y en X, de modo tal que acabe entregándonos una función que es lineal en el vector de parámetros. Si recuerdan también, en el segundo tema, cuando estamos discutiendo algo de formas funcionales, mostramos que habían transformaciones que podíamos hacer al modelo para llevarlo a una especificación que sea lineal en regresores. Un ejemplo de eso era una función de producción Cap-Douglas, por ejemplo. La podíamos convertir en un modelo que era estimable linealmente cuando aplicamos logaritmos en todas partes. Linealizábamos la función y se volvía lineal el vector de parámetros. Pero si recuerdan, un caso más general de una Cap-Douglas es una función de producción del tipo CES, la estrategia de sustitución constante, y excepto en el caso patológico en el que las CES se reducen a Cap-Douglas, lo que va a ocurrir es que no hay manera en que nosotros podamos reescribir o transformar la forma funcional de una función de producción de la estrategia de sustitución constante a una función que sea lineal en el vector de parámetros y por lo tanto estimable por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, les dije también en esa parte, en el tópico 2 me parece, que cuando teníamos una función de producción de ese tipo, cuando teníamos una esperanza condicional de Y en X que era no lineal en el vector de parámetros, entonces no había manera de utilizar este valor de mínimos cuadrados ordinarios y teníamos que utilizar otra cosa. Bueno, llegó el día para decirles qué es esa otra cosa, y esa otra cosa sería justamente el estimador de mínimos cuadrados no lineal. Entonces, una cosa importante acá es que, por ejemplo, los tres primeros ejemplos que les he presentado, en los tres primeros ejemplos que les he presentado, esta función en M, la esperanza condicional de Y en X, que depende del vector de parámetros, es diferenciable en el vector de parámetros, diferenciable en beta1, beta2 y beta3, en los tres casos. En el cuarto caso, lo que está ocurriendo es que estoy diciendo que es, miren, es lineal en beta1, lineal en beta2, lineal en beta4, pero hay una interacción cuando, que es lo que llaman los modelos de umbral, entonces, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos presentando, en el caso de una regresión discontinua, por ejemplo, una regresión discontinua, decíamos que si se cumple la condición de que, por ejemplo, el puntaje en las notas era de 5, 5 para arriba, entonces estaba en un grupo y de 5, 5 para abajo estaba en otro grupo. Entonces, esta es una función que se llama la función indicador, que si es que la condición que está acá se gatilla, esta cosa que está en paréntesis se gatilla, entonces esta cosa se vuelve 1 y si es que no se gatilla se vuelve 0. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que esta función va a depender de X si es que se cumple esta condición y no va a depender de X si es que no se cumple esta condición. Lo que ocurre es, obviamente, acá es lineal en beta1, es lineal en beta2, es lineal en beta4, pero que crea esta no linealidad entre beta1, entre beta3 y beta4. Y más importante aún, además de crear la no linealidad, como esta es una función que nos gatilla el hecho de que ocurra o no ocurra el evento, esta función no es diferenciable en beta3, ¿ok? Y por lo tanto, en este caso, habría que utilizar una cosa aún distinta al estimado de mínimos funcionarios, que se llaman los modelos de umbral. Los modelos de umbral endógeno, eso no lo vamos a ver en este curso, pero típicamente lo van a ver en un curso de posgrado, por ejemplo. Si hacen el posgrado en el Magisterio en Economía y quieren tener una sobredosis de hecho más cero, entonces probablemente lo verían conmigo en un curso avanzado de econometría. ¿Bien? Ok. Entonces, la idea básica es que el estimador de mínimos cuadrados son no lineales, se adopta o se realiza cuando típicamente tenemos una especificación para la esperanza de condición de Y en X, que es no lineal en el vector de parámetros. ¿Ok? En otros casos, obviamente, lo que ya hemos dicho es que podríamos aproximar esta función M, la podemos interpretar simplemente como una aproximación flexible a una función o una función no lineal que desconocemos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces ahora es, en primer lugar, les voy a presentar cómo podemos derivar el estimador de mínimos cuadrados no lineales y lo que voy a hacer es mostrarles que, lamentablemente, en este caso, el estimador de mínimos cuadrados no lineales no va a poder ser estimado con métodos analíticos. Es decir, no va a haber una solución analítica para el estimador de mínimos cuadrados no lineales. No hay una manera en que, con papel y lápiz, ustedes puedan derivar una forma cerrada por el estimador. Eso sí ocurría con el estimador de mínimos cuadrados no lineales, ¿no es cierto? Nuestro beta gorro, que era el X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, nuestro estimador de GLS, nuestro estimador de feasible GLS, nuestro estimador de variables instrumentales, nuestro estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Todos los estimadores eran estimadores que tenían una solución cerrada. Es decir, podíamos encontrar una solución analítica al estimador. Lo que ocurre en el estimador de mínimos cuadrados no lineales es que, por la no linealidad del problema, no va a haber una manera de resolver analíticamente este problema. No hay una solución cerrada a este problema. Entonces, vamos a tener que utilizar lo que vamos a describir en el segundo punto, que son métodos numéricos para tratar de aproximar una solución a este problema. Y vamos a presentarles, ojalá no hayan visto antes, vamos a presentarles el primer algoritmo que van a aprender para tratar de resolver problemas no lineales. Este y el próximo algoritmo, que vamos a ver cuando veamos máxima de la sumitud, son los algoritmos más populares y más comunes en econometría. Se utilizan para, no solo en econometría, también en economía en general, para resolver sistemas no lineales de ecuaciones, por ejemplo. Luego de eso, lo que os voy a mostrar es cómo podemos generalizar lo que hemos visto para el estimador de mínimos cuadrados no lineales, para hacer inferencia, y cómo podemos generalizar lo que hemos visto para el estimador de GLS, para el caso de non-linear GLS. Eso es lo que vamos a hacer. Este es el plan. Veamos entonces cuál es la idea. La idea sería tratar de hacer lo mismo que hemos hecho con el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Recuerden que lo que teníamos en el estimador de mínimos cuadrados no lineales es que teníamos que el estimador de beta borro era aquel que minimizaba la suma de cuadrados de los residuos. Y entonces lo que hacíamos era Y menos la esperanza de Y en X que aproximamos con una función, que era X sub T transpuesta beta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O, en términos matriciales, X beta. Y era igual a X beta más U. Y lo que hacíamos entonces era minimizar la parte no sistemática, que era minimizar la suma de cuadrados de los residuos, o lo que era minimizar U transpuesta U. ¿No es cierto? Y entonces en M, lo reemplazábamos por M, X beta. ¿Por qué? Porque teníamos que la esperanza condicional de Y en X la podíamos expresar como una función lineal en el vector de parámetros. Lo que ocurre ahora es que, lamentablemente, esta nuestra M va a ser no lineal en beta. Al ser no lineal en beta va a haber un pequeño problema. Dado que antes, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, M era una función que era lineal en beta, S es una función que es cuadrática en beta en ese caso. Como S es cuadrática en beta, al sacar, sabemos que la función objetivo va a ser globalmente cóncava, y al sacar la primera derivada de S, es decir, para encontrar la condición de primer orden, lo que va a ocurrir es que como la función objetivo era cuadrática, la condición de primer orden va a ser lineal. Y si la condición de primer orden es lineal, entonces solo tenemos que resolver un sistema lineal de ecuaciones, que puede hacerse analíticamente, para encontrar el estimador de beta de mínimos cuadrados o lineal. Lo que ocurre acá es que, lamentablemente, como M es no lineal en beta, la función S, esta de minimizar la suma de cuadrados residuos, va a ser, obviamente, no va a ser cuadrática en beta. Va a ser una función no lineal en beta. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora, entonces, es presentar o definir lo que vamos a llamar el Jacobiano. Y el Jacobiano, entonces, va a ser simplemente esta matriz Z, que va a tener dimensión T por K, donde T, recuerden, era el número de observaciones que tenía, y K era el número de parámetros que estoy interesado en estimar. Si tienen alguna duda, muchachos, estoy acá para resolverlo. Estoy viendo el chat, o sea que, díganme nomás si tienen alguna duda y paramos. ¿Ok? Bien. Entonces, beta es la dimensión del vector de parámetros. Entonces, tenemos, por ejemplo, ocho parámetros en beta. Lo que ocurre es que esta función M no se puede expresar como una función lineal de M. Entonces, acá, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, en el ejemplo anterior que teníamos, nuestro K sería el 3. Tenemos 3 parámetros estimados. Y acá también 3 parámetros estimados, 3 parámetros estimados. ¿Ok? Bien. Entonces, a la matriz Jacobiana, como una matriz de dimensión T por K, que lo que hace es que nos deriva los M respecto a los betas. Entonces, en la columna, en cada columna de Z vamos a colocar la derivada de M respecto a beta 1. Solo respecto a beta 1. Y acá he colocado la derivada de M1. Entonces, por ejemplo, la derivada de M para la primera observación. Entonces, lo que hacemos es que derivamos esta función de acá respecto a beta 1. La derivada respecto a beta 1 es 1 nada más en este caso, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser simple. Pero cuando debemos respecto a beta 2, por ejemplo, la derivada respecto a beta 2, nos va a quedar esta expresión de acá. Nos va a quedar X sobre 1 más beta 3X. Entonces, lo que deberíamos hacer acá, en la columna de beta 2, deberíamos evaluar esta expresión, X dividido 1 más beta 3X, en el primer X. En la primera observación. ¿Sí? Y después, en la segunda observación, tercera observación, cuarta observación, hasta la observación T. Entonces, la derivada respecto a cada uno de los parámetros, evaluada en la observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la observación T, que sería la última. Entonces, tenemos una matriz que es de dimensión T en las filas, porque tenemos evaluada en cada una de las observaciones, la observación 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, hasta la observación T. Y por columnas tenemos la derivada respecto a beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, hasta el beta sub K. ¿Ok? Entonces, esta se llama la matriz de Jacobiano, la matriz Jacobiano. La transpuesta de la Jacobiana, típicamente, es la que llamamos la matriz de gradientes. ¿Ya? Entonces, los gradientes, típicamente, son los transpuestos de los Jacobianos, los Jacobianos son los transpuestos de los gradientes. ¿Ok? Bien. Entonces, esta matriz Z es importante. ¿Por qué? Porque cuando deriven esta expresión S respecto a beta, recuerden que tenemos que derivar esto respecto a beta, háganlo de casa con calma, la derivada de esta función respecto a beta va a depender de la derivada de M respecto a beta, y la derivada de M respecto a beta, transpuesta, va a ser esta matriz Z. Entonces, se puede demostrar, háganlo de casa con calma, que si deriva esta función S respecto a beta, recuerden que beta es un vector de parámetros, la derivada de este vector de parámetros respecto a beta va a ser aquella que resuelva esta condición de primer error. Y vamos a llamar al beta gorrito, o deberíamos llamar al beta gorrito de mínimos cuadrados no lineales, aquel beta gorrito que hace que esta ecuación se haga igual a cero, o sea, la que cumpla con la condición de primer error. Sin embargo, lamentablemente, acá hay por lo menos tres características que hacen esto un caso especial respecto al de mínimos cuadrados ordinarios. En primer lugar, vean que si es que estamos en el caso de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, que si es que M es igual a X beta, entonces la matriz Z, que sería la derivada de M respecto a beta transpuesta, va a ser simplemente igual a X. A la matriz de X va a ser la dimensión T por K, y acá va a estar el X1, el X2, el X3, el X4, el X5, etc. Y por lo tanto, entonces, cuando nosotros tenemos que M es una función que es lineal en beta, como M es lineal en beta, la matriz de Jacobianos va a ser simplemente X. Y si la matriz de Jacobianos es simplemente X, nos venimos a esta ecuación de primer orden, y reemplazamos en lugar de Z, X, y reemplazamos en lugar de M, X beta, y colocamos beta gorrito, van a ver que esta ecuación que acabamos de encontrar es simplemente la ecuación normal que habíamos derivado en la primera clase del curso de Métodos Cuantarativos 2, que es justamente la ecuación normal que nos definía el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Si resolvíamos esa ecuación, o ese sistema de ecuaciones, nos llegamos al estimador de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, X transpuesta X, inversa, X transpuesta Y. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, obviamente, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a ser simplemente un caso particular, un caso especial del estimador de mínimos cuadrados no lineales. Va a ser el caso especial en el que M es simplemente lineal en beta. Y por lo tanto, esta misma función objetivo que hemos encontrado acá, o que hemos derivado acá, va a obviamente ser la misma función objetivo para el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero en el caso de mínimos cuadrados ordinarios vamos a tener una solución analítica. En el caso del estimador de mínimos cuadrados ordinarios no lineales, lamentablemente, como M es no lineal en beta, este nuestro Z va a ser potencialmente también no lineal en beta, y por lo tanto, este sistema de ecuaciones va a ser no lineal en beta. Y como va a ser no lineal en beta, vamos a tener un sistema de K ecuaciones, K incógnitas, pero las ecuaciones van a ser no lineales, y por lo tanto, al ser no lineales, excepto en casos triviales, no vamos a poder encontrar una solución analítica a este problema. No va a haber un beta que podamos nosotros con lápiz y papel derivarlo, y por lo tanto, vamos a tener que utilizar métodos numéricos para tratar de aproximar el estimador de beta que satisfaga esta condición. Pero lamentablemente no basta con eso. No basta con encontrar el beta gorrito que resuelva este sistema no lineal de ecuaciones. ¿Por qué no basta con eso? Porque como ahora este sistema no lineal, perdón, como ahora este es un sistema no lineal de ecuaciones, nada nos garantiza que alguno de los betas que resuelvan esta condición de primer orden sea efectivamente un mínimo, o que sea un mínimo global. Puede ser que la función sea lo suficientemente lineal como para que hayan muchos mínimos, y hayan muchos máximos también. Recuerden que cuando nosotros resolvemos este problema, cuando encontramos las raíces que resuelven este problema, lo que estamos haciendo es simplemente encontrar puntos críticos. Estos puntos críticos pueden ser máximos, pueden ser mínimos, o pueden ser puntos de inflexión, pueden ser cualquiera de esas tres cosas. Y por lo tanto, si es que la función no es globalmente cóncava, y en este caso no lo es, porque la función m es no lineal vector de parámetros, y por lo tanto esta función no es cuadrática en beta, como es no cuadrática en beta, este sistema es no lineal, y por lo tanto va a haber más de un beta gorrito que va a resolver este sistema, típicamente. Y como va a haber más de un beta gorrito que va a resolver este sistema, no vamos a tener una sola raíz que resuelva este sistema, y vamos a tener que escoger entre raíces que resuelven este sistema, para ver con cuál nos quedamos, como aquella que efectivamente minimice, ojalá globalmente, la suma de cuadrados de los residuos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahora? Mis fieles contertulios, los que generalmente responden, Agustín, generalmente, está presente. ¡Javiera, bien! Bien, bien. Javiera, conversemos en el break. Me llegó un mail, pero no estoy pudiendo entrar al pregrado, que conversemos para que me cuentes qué ocurrió. ¿Ok? Pero bien, sigamos todos. Perfecto. Bien. ¿Estamos? Entonces, esta es la naturaleza del problema. Como ven, estamos graduándonos de ser unos adolescentes a convertirnos en tratar de ser adultos acá. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un problema que es bastante más complejo que el que hemos visto hasta ahora, aunque ya hemos visto cosas más o menos complejas y más o menos interesantes y bonitas, pero han visto que, pese a ser complejas, interesantes y bonitas, hay un marco bien simple con el cual podemos resolver estos problemas. ¿Ok? Pero vamos a, ahora estamos entrando en un problema en el cual las cosas no son tan simples. Entonces, ¿Cómo ven? Lo que he hecho es tratar de definir el estimador de mínimos corazonal lineales y decirles que tiene que cumplir esta condición como mínimo, pero no basta que cumpla esta condición, la condición de primer orden, para decir que este va a ser el estimador de mínimos corazonal lineales. Lo que voy a hacer ahora entonces es presentarles un método numérico que podemos utilizar para intentar encontrar el estimador de mínimos corazonal lineales. Y los métodos numéricos que vamos a utilizar son métodos que, son métodos que son iterativos. Iterativos en el sentido que vamos a tratar de ir convergiendo hacia una solución utilizando este método. Voy a presentar esto con un poquito más de calma en unos minutos más. ¿Cuál es la idea básica entonces? Recuerden que el problema que tenemos es que estamos intentando minimizar la suma de cuadros de residuos y que la suma de cuadros de residuos es una función que no es lineal en beta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de forzar el problema a que se vuelva un problema en el cual yo pueda expresar a M como una función lineal en beta. Y por lo tanto, obviamente, no voy a resolver el verdadero problema que estoy intentando resolver, sino voy a intentar una aproximación al problema. Y como vamos a ver, las aproximaciones a los problemas a veces son razonables y a veces son desastrosas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a pretender que nuestra M, que es no lineal en beta, la vamos a poder aproximar como una función que sea lineal en beta. Y para hacer eso, entonces, vamos a hacer una aproximación de Taylor, que seguramente han visto en sus cursos de cálculo y probablemente no han visto mucho la utilidad de eso. Bueno, ahora van a encontrar la utilidad de aproximaciones de Taylor, que es justamente esta y otra más que vamos a ver después cuando veamos máxima proximitud. Vamos a ver que las aproximaciones de Taylor van a ser las que nos van a salvar la vida para tratar de encontrar soluciones a problemas peleagudos y no lineales. ¿Ok? Entonces, la idea básica va a ser, ustedes saben que una aproximación se hace en torno a algo, ¿no es cierto? Entonces, la aproximación de Taylor la vamos a hacer en torno a, llamémosle un beta sub cero. Y este beta sub cero lo vamos a llamar, en inglés le diríamos nuestro guess, en español le vamos a llamar nuestro, nuestra adivinanza, nuestro tincaso, nuestra conjetura, lo que ustedes quieran llamar. Entonces, es una primera conjetura respecto a cuál es el valor de los betas. Entonces, lo que haríamos en este ejemplo que teníamos acá, es asumimos, por ejemplo, que el beta 1 es 0.8, que el beta 2 es menos 0.4 y que el beta 3 es 4253. Estoy inventando, ¿no es cierto? Entonces, nos damos unos numeritos para beta 1, beta 2 y beta 3, que van a ser nuestras condiciones iniciales, y a eso lo llamamos el vector beta sub cero. Entonces, este sería nuestro primer tincaso de beta, nuestro guess inicial de beta. Cuando utilizamos estos métodos, que son métodos iterativos, necesitamos justamente tener una condición inicial, un procedimiento iterativo para poder llegar a una, a la siguiente iteración y después definir convergencia. Vamos a discutir eso con calma en unos minutos más. Entonces, la idea es que vamos a hacer creer que esta es nuestra función m, en lugar de ser no lineal en beta, va a ser lineal en beta, haciendo que, aproximando m como una función, como una aproximación de primer orden, una aproximación de Taylor en primer orden, en torno a beta sub cero. Entonces, lo que hacemos es, si ven este ejemplo de acá, lo que hacemos, por ejemplo, definimos que beta 1 vale 4, beta 2 vale 8 y beta 3 vale menos 3, por decir algo. Y entonces evaluamos en todos los x esta función con los betas que nos hemos dado y esa sería la expresión de acá. Es expresar en cada x con el guess inicial. Y este sería el valor en la constante nada más, ¿no es cierto? Y ahora hacemos la aproximación de primer orden. ¿Cómo la aproximación de primer orden? Derivamos esta nuestra función m respecto a los betas, ¿no es cierto? La evaluamos en nuestro tin caso para que se vuelvan unas cosas que son constantes ahora dado el beta sub cero por beta menos beta sub cero que sería la aproximación en torno a beta sub cero. Entonces estamos evaluando esta función en torno a beta sub cero. Voy a darles una interpretación gráfica en unos minutos más de lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces la idea es que esta expresión de acá que tenemos acá, la m, la hemos convertido en una función que ahora dado beta sub cero se ha vuelto lineal en beta porque vean que no conozco beta pero conozco el beta sub cero entonces es como si fuese una constante. Esta es una matriz de la matriz de Jacobianos pero evaluada en beta sub cero por lo tanto esta es la matriz z pero la estoy evaluando en todos los betas que me he dado. Entonces estas derivadas las evalúan los betas que me he dado y por lo tanto esta z se ha vuelto una matriz de constantes porque está evaluada en beta sub cero. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto ahora lo que voy a hacer es en lugar de m coloco en la función objetivo la que tenía acá en lugar de m en esta de acá coloco la aproximación de Taylor de primer orden o sea coloco toda esta parte de acá en lugar de m ¿Sí? Que es justamente lo que tienen acá. ¿Ok? Y por lo tanto entonces y está dado beta cero está fijo porque nosotros nos hemos dado el valor de beta cero y por lo tanto esta es una constante dado el x esta parte de acá está fija porque dado nuestro beta sub cero y conocidos los x que son los datos esta nuestro jacobiano va a estar también conocido en una matriz constante beta sub cero es conocido y lo único que no conocemos es beta por lo tanto como ven esta función de acá todo esto de acá es obviamente ahora una función que es lineal en beta y como es lineal en beta la suma de cuadrados residuos se va a volver una función que va a ser ¿qué? cuadrática en beta Alejandro ese tincazo de beta sub cero ¿de dónde lo tenemos? Eso lo vamos a discutir en unos minutos más cuando veamos el algoritmo que vamos a utilizar con calma por ahora asuman que ustedes tienen este beta sub cero se han dado un beta sub cero ¿ya? por ahora asumamos eso Alejandro en unos minutos más vamos a discutir y esa es parte muy importante del problema entonces coger bien el beta sub cero hace mucha diferencia acá y vamos a dar algunas ideas de cómo podríamos hacer y obviamente ustedes en el examen perdón en la tarea van a tener que hacer esto de hecho la tarea es que hagan esta misma cosa entonces acabado esta clase pueden empezar a hacer la tarea la tarea la última tarea la tarea 4 ¿ok? bien entonces coven esto como beta sub cero está dado beta perdón toda esta función se ha vuelto cuadrática en beta como esta función se ha vuelto cuadrática en beta la condición de primer orden va a ser lineal en beta y al ser lineal en beta lo que va a ocurrir es que voy a poder encontrar una solución analítica a este problema entonces háganle en casa con calma esto es decir deriven esta expresión respecto a beta no respecto a beta sub cero tomen a beta sub cero como si fuese una constante deriven esto a beta sub cero recuerden que esto la derivada de m respecto a beta como ha llamado la matriz de Jacobiano nuestra zeta y este valor de beta sub cero y demuestren que el estimador perdón el valor que resuelva la condición de primer orden de este problema del problema aproximado llamen al que resuelva el problema aproximado llámenlo beta sub 1 llámenlo beta sub 1 por lo tanto entonces este beta sub 1 va a ser mi segundo tincazo entre comillas parto con una condición inicial con un guess inicial aproximo la la m como una función y el beta sub 1 que minimiza esta suma de cuadros residuos va a ser el beta que resulta de la primera iteración de utilizar el algoritmo que se llama el algoritmo de Gauss-Newton este algoritmo es un algoritmo que es además de bonito si lo ven es muy lindo este algoritmo y una idea muy bonita genial interesante además de eso junta a dos de los genios más grandes que ha conocido la humanidad en términos de intelectualidad el señor Gauss y el señor Newton son dos personas a las que les debemos muchísimo les debemos economía no, no economía les debemos mucho de cálculo les debemos mucho de econometría se debe a a cosas que estos señores han hecho hay que ser agradecidos por los genios que han hecho nuestro mundo mejor y estos son dos de los que han hecho grandes cosas por el planeta bien entonces con eso como ven deriven que verifiquen que efectivamente esto es así vean que lo que ha ocurrido entonces es que yo con esto la aproximación de primer orden es siempre es siempre suficiente vamos a discutir eso con calma muchachos Gauss-Newton nos pide una aproximación de primer orden obviamente vamos a ver que hay métodos que son algo mejores que Gauss-Newton porque este método lo que está haciendo no es resolver el problema que queremos resolver sino resolver una aproximación al problema vamos a ver con calma cuáles son todas las pies de página que tenemos que colocar y todas las precauciones que tenemos que tomar cuando utilicemos este algoritmo ok pero entonces con calma en la casita demuestren que si yo derivo esta condición de primer orden voy a encontrar que el beta 1 lo puedo resolver de este modo ok verifiquen que esto es efectivamente así y entonces ¿cuál es la idea? recuerden que ustedes han partido con un guess con un beta 0 con ese beta 0 han hecho una aproximación de primer orden han buscado la aproximación objetivo en torno a beta sub 0 han derivado la aproximación objetivo respecto al beta y han llamado beta sub 1 aquel que resolvía esta aproximación ¿qué hacen ahora? en teoría por lo menos como el beta sub 1 está tomando en cuenta las características del problema el beta sub 1 debiese hacer un mejor trabajo que el beta sub 0 minimizando la suma de cuadros y dos originales por lo tanto ¿qué hacemos ahora? como ya tenemos un beta sub 1 nos volvemos acá y ahora hacemos la aproximación de Taylor de primer orden pero la hacemos en torno a beta sub 1 no en torno a beta sub 0 entonces evaluamos m en beta sub 1 sacamos el jacobiano y lo evaluamos en beta sub 1 y esto lo expresamos en función de beta sub 1 venimos acá y colocamos esto en función ya no de beta sub 0 sino beta sub 1 todo reemplazamos beta sub 1 acá derivamos esto respecto al beta porque esta función sigue siendo cuadrática en beta dado que el beta sub 1 ahora es conocido al derivar esta cosa acá ¿qué va a ocurrir? vamos a encontrar una condición de primer orden derívenla ustedes con calma y van a ver que acá va a aparecer donde decía beta sub 0 deberían colocar todo como beta sub 1 y por lo tanto van a llamar beta sub 2 al que resulte de hacer esto y ese va a ser el beta que resulta de la segunda iteración ¿qué hacen después de eso? vuelven acá hacen la aproximación en torno a beta sub 2 y obtienen beta sub 3 beta sub 4 beta sub 5 beta sub 6 y así sucesivamente por esto este procedimiento se llama un procedimiento iterativo porque a partir de lo que con lo que iniciamos tenemos una manera de poder obtener la próxima iteración ¿y qué hacemos? bueno hacemos esto hasta que el beta que sale de la iteración por decirles 8 se parece al beta de la iteración 7 y parece quiere decir que tenemos que definir un criterio en el que decimos se parece y eso es lo que vamos a llamar el criterio de convergencia o la tolerancia que vamos a dar para convergencia voy a discutir eso con calma en unos minutos más y por lo tanto entonces cuando nosotros hayamos alcanzado este criterio de convergencia ojalá entonces vamos a decir que el beta que obtenemos el beta de la iteración 15.000 por ejemplo hemos hecho esto 15.000 y recién la 15.000 hemos encontrado que la distancia entre el beta de la iteración 15.000 y la 14.999 es lo suficientemente cercana entonces bautizamos al beta que nos salió de la iteración 15.000 como el beta gorro de mínimos cuadros no lineales como aquel que minimiza este nuestro problema ¿ok? entonces partimos con un guess con ese guess llegamos a un nuevo beta con ese nuevo beta otro beta otro beta otro beta y así iteramos hasta que la distancia entre los betas se vaya acercando entre los betas de las distintas iteraciones porque estamos ojalá llegando efectivamente al mínimo voy a tratar de otra vez elaborar un poco esto simplemente quiero que tengan la intuición ahora ¿ok? una vez que hemos obtenido este estimador obviamente podemos sacar un estimador de la varianza de los errores simplemente sería la suma de los cuadrados de los residuos estimados dividido las observaciones si queremos utilizamos el olita la verdad es que olita acá no tiene sentido en todos los casos en los que nuestro modelo sea no lineal ni siquiera vamos a soñar en tratar de pedir incesgamiento de este estimador el betagorro va a ser típicamente un estimador sesgado porque el betagorro va a ser una función no lineal y probablemente bastante fea de los datos y por lo tanto no hay manera en que incesgamiento vaya a funcionar la única condición que le vamos a pedir y que típicamente el estimador de mínimos cuadrados no lineales va a cumplir si es que la función M es lo suficientemente suave es la propiedad de consistencia que es la propiedad que hemos dicho que es la propiedad que pedimos los adultos ¿cierto? y por lo tanto la distinción entre el sigma gorrito y el sigma olita es una distinción irrelevante nos olvidamos ya del olito acá del olita acá el olita no es la ola servirá para para el mar pero no sirve para mucho más acá ¿ok? para hacer surf pero no sirve para mucho más acá ¿ok? entonces cuando estamos ya en problemas de adultos en problemas de adultos sesgo chao murió ni nos preocupa sabemos que nuestro estimador potencialmente sesgado no sabemos hacia dónde lo que nos va a preocupar va a ser consistencia y normalidad sintótica y obviamente este estimador va a cumplir esas condiciones bajo ciertas características bien déjenme mostrarles una una situación alternativa de este mismo algoritmo que hemos obtenido ¿ok? y la aproximación alternativa que les voy a mostrar va a ser ojalá no estoy seguro pero por lo menos a mí sí me hizo me va a darle una nueva mirada de admiración cariño y respeto a mínimos cuadrados ordinarios porque así como yo que sé como Terminator en las películas estas en las que no se no se quiere morir ¿no es cierto? tiramos llamas balas y lo que sea y se levanta y vuelve a levantarse y vuelve a levantarse lo mismo ocurre con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios acá como hemos visto el estimador de GLE es un estimador OLS un modelo transformado el estimador de varios instrumentales es un estimador de GLE que es un estimador de OLS a un modelo transformado de un modelo transformado y así suavemente el estimador OLS tiene más vidas que un gato podemos adaptar el estimador OLS para estimadores más sofisticados también lo mismo va a ocurrir acá ¿ok? quiero que volvamos a lo que habíamos dicho antes hacemos una aproximación de primer orden a M en torno a este beta sub 0 ¿sí? y lo que hemos hecho después es que hemos reemplazado en lugar de M esta aproximación entonces no estamos resolviendo el problema original sino estamos resolviendo una aproximación al problema original ¿ok? quiero que vean ahora esta expresión de acá entonces esta es Y menos la aproximación de primer orden ¿no es cierto? ¿qué conocemos de esta parte de acá? conocemos Y conocemos esta parte de acá si me siguen conocemos esta parte de acá ¿sí? porque esto está en función de beta y evaluado en los datos conocemos esto de acá porque está evaluado en beta sub 0 y tenemos los datos no conocemos beta pero sí conocemos beta sub 0 entonces lo que voy a hacer es simplemente ahora voy a colocar si tuviera Y Liga igual a M M más U ¿no es cierto? era el problema original lo que hago ahora es que en lugar de M coloco la aproximación de primer orden a M ¿ya? y lo que voy a hacer es voy a dejar al lado derecho de la ecuación voy a dejar lo que depende de beta y al lado izquierdo de la ecuación todo lo que conozco y que dejó de depender de beta es decir lo que depende de beta sub 0 entonces como ven acá esta parte de acá habíamos dicho tengo los M perdón tengo los X y tengo el beta sub 0 esta parte de acá es como un vector como unas constantes ¿no es cierto? por conocidas dado el beta sub 0 por lo tanto lo llevo al otro lado lo llevo al otro lado y después tengo esta parte de acá ¿no es cierto? esta parte de acá es la derivada de M respecto al beta que va a formar lo que vamos a llamar nuestro Jacobiano ¿no es cierto? evaluado en beta sub 0 por beta y por lo tanto toda esta parte por beta sub 0 perdón toda esta parte de acá la conozco toda esta parte de acá la conozco ¿estamos de acuerdo? y esto cambia de signo ¿por qué cambia de signo? porque vean que acá había un menos al llevarlo al otro lado se va a volver un más ¿estamos de acuerdo? ¿alguien se perdió? nadie se perdió o bueno por lo menos todo perfecto ¿ok? entonces hasta ahora todo anda muy bien ¿no es cierto? todo anda muy bien lo que voy a hacer entonces voy a llamar Y estrellita voy a llamar a todo lo que es conocido y lo llevé al lado derecho de la ecuación ¿de acuerdo? y me quedo simplemente con esta parte que depende de beta y esta parte acá que era mi jacobiano lo voy a llamar X estrellita y vean que ahora si no me dijese nada porque esto dado el beta sub cero esto es simplemente como si fuese un nuevo Y y dado este beta sub cero este jacobiano lo puedo valorar como una matriz T por K que serían mis nuevos X como ven entonces este modelo esta aproximación de primer orden si me la presentan así esta aproximación de primer orden es simplemente una función que es lineal en beta como es lineal en beta si yo derivo perdón si yo minimizo la suma de cuadros de residuos al ser lineal en beta yo sé que el estimador que minimiza la suma de cuadros de residuos va a ser ¿quién? el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de esta expresión y por lo tanto yo tengo yo tengo al estimador de mínimos cuadrados de esta expresión pero vean que no es con el X sino es con el X estrella donde el X estrella era la matriz de jacobiano la matriz de jacobiano ¿sí? y donde Y estrella era toda esta expresión de acá ¿está de acuerdo? entonces si hacen eso que sería esta parte de acá ¿sí? y reemplacen en lugar de X estrella el Z y en lugar de Y estrella esta expresión de acá que es lo que hemos hecho aquí van a ver que haciendo operaciones van a llegar a nueva operación de magia otra vez Mandrake acá funcionando y el estimador que minimiza esta suma de cuadros de residuos va a ser justamente el estimador de primera iteración del que hemos obtenido acá entonces como ven el estimador de Gauss-Newton puede entenderse como el estimador o el S de un modelo transformado en el cual hacemos una aproximación de Taylor de primer orden a M y obviamente este no es el estimador de minúsculos no lineales sino es el estimador o nuestro nuevo guess del beta ¿qué hacemos después de eso? bueno con este nuevo guess del beta acá reemplazamos en lugar de beta 0 beta 1 obtenemos un nuevo Y estrella reemplazamos en lugar de beta 0 beta 1 y obtenemos un nuevo Jacobiano una nueva matriz de Jacobianos y con eso obtenemos el estimador OLS y ese le damos el beta 2 y el beta 2 va a ser todo esto expresado como función de beta 2 ¿me sigue? ¿están de acuerdo? es una cosa muy bonita interesante y mantiene las propiedades de OLS vamos a ver si las mantienen un minuto más pero sí obviamente es un estimador OLS es un estimador OLS de un modelo transformado por lo tanto va a mantener las propiedades del estimador de OLS obviamente lo que ocurría con el estimador OLS era que el estimador de OLS lo obteníamos y como la función era globalmente cóncava este era el beta al que convergíamos que era el beta de mínimos cuadros no lineales perdón de mínimos cuadros ordinarios lo que ocurre acá es que el estimador al que vamos a converger no va a ser el estimador de mínimos cuadros no lineales ¿por qué? porque este simplemente es una nueva aproximación volvemos a la aproximación hasta ojalá converger que es lo que vamos a tener en un momento más para obtener el jacobiano necesitamos conocer la forma clara obviamente necesitamos postular M tenemos que decir cómo es M como les decía por ejemplo en el ejemplo anterior supongan que M es de esta forma M es no lineal o M es una función de producción CES tiene la forma la función lo que tienen que hacer es estimar el vector de parámetros obviamente pueden no tener la función entonces por ejemplo en un curso en el curso de posgrado que doy yo hago una aproximación de mínimos cuadros no lineales una aplicación de mínimos cuadros no lineales para utilizar lo que se llaman redes neuronales y las redes neuronales son unas funciones no lineales que aproximan arbitrariamente bien cualquier función continua y por lo tanto uno podría utilizar estas redes neuronales por ejemplo para hacer aproximaciones de cualquier función pero en este caso simplemente asuman que ustedes tienen una forma funcional no lineal para la esperanza condicional de Y en X y lo que quieren estimar los parámetros de esta forma funcional no lineal ¿ok? finalmente quiero que vean un momento esta expresión que tienen acá vean cuál es la última expresión lo que nos dice es el próximo beta va a ser el beta inicial más algo y vean que es este algo este algo es esto es como si fuese el X ¿no es cierto? de esta regresión es como si fuese un X estrellita transpuesta X estrellita inversa X estrellita transpuesta y vean que esta expresión de acá se parece mucho no es en realidad es como el U gorro es el U gorro de el modelo evaluado en el beta sub cero entonces estos serían los errores si es que consideramos que el Y o perdón que el beta es el beta sub cero y lo que hace entonces decirnos esto que deberíamos continuar porque esto va a parar de hacerse cuando esta parte se hace aproximadamente igual a cero ¿sí? vamos a iterar como hemos dicho hasta que el beta sub j se parezca al beta sub j menos uno ¿y cuándo va a ocurrir eso? bueno va a ocurrir eso cuando en este caso el Z sea ortogonal a los errores o sea que aún en ese caso estamos haciendo filosóficamente algo que es muy parecido a lo que hacíamos en mínimos cuadrados en el porque recuerden que nuestro beta gorrito era aquel que nos garantizaba que nuestro U gorro era ortogonal al X acá lo que tenemos que hacer es encontrar el beta gorrito tal que ese beta gorrito va a hacer que el Jacobiano sea ortogonal a el U gorrito ¿están de acuerdo? ¿alguien que que no sea Agustín que que está de acuerdo? ¿alguien más? ¿todos de acuerdo? Vicente de acuerdo Matías de acuerdo perfecto estamos bien en velocidad ¿no es cierto? ¿también? Adolfo bien todos bien bien muchachos Javier excelente perfecto ok muy bien ok ahora vamos entonces a discutir un poco las dificultades técnicas que podemos tener al hacer esto porque recuerden que a diferencia del estimado de menos cuadrados ordenarios acá si es que Javier tiene otro guess y Matías tiene otro guess lo que va a ocurrir es que potencialmente van a converger soluciones distintas entonces ¿cuáles son algunas de las ventajas que tiene este algoritmo? la primera es obviamente la ventaja de conveniencia ¿por qué? porque el algoritmo de Gauss-Newton simplemente consiste en hacer una secuencia de OLS a modelos transformados ¿no es cierto? salir de la de la iteración J-1 y llegar a la iteración J implica solamente hacer un OLS en el cual garantizamos que los errores que se hacen de la iteración J-1 sean ortogonales a las columnas de los Z ¿ok? ¿qué es lo que necesitamos hacer entonces en cada iteración? en cada iteración necesitamos hacer dos cosas siempre para poder resolver este problema en cada iteración vean que yo necesito encontrar el Z y en cada iteración yo necesito evaluar el M haciendo eso yo tengo una manera de poder progresar acá ¿no es cierto? entonces yo tengo que tener una manera de poder derivar este Jacobiano es decir derivar la función a los beta y evaluarla en cada uno de los beta ¿no es cierto? y la siguiente cosa que tengo que hacer es derivar perdón es evaluar la función M en cada uno de los beta entonces tengo que evaluar una función no lineal en los beta y tengo que derivar el M respecto a los beta y evaluarlo acá una cosa entonces que obviamente requiere esto es que nosotros tenemos que hacer las evaluaciones de estas dos cosas ¿no es cierto? por lo tanto este método requiere solamente evaluar la primera derivada de M y evaluar M ¿por qué es importante esto? porque típicamente si utilizamos métodos numéricos puede ser que querramos utilizar métodos numéricos también para aproximar derivadas no es algo que recomendamos típicamente ¿no es cierto? si se acuerdan una derivada la podemos aproximar numéricamente como evaluar una función en un valor y evaluar la función en un valor menos epsilon dividir eso entre epsilon y hacer que el epsilon sea relativamente chico y con eso el límite de eso cuando es un típico de acero es la derivada ¿no es cierto? entonces podríamos pedirle al software por ejemplo que simplemente le damos la forma funcional y le decimos que el software se encargue de hacer esto entonces el software lo que va a hacer es que en lugar de derivar esto en lugar de derivar este z lo que va a hacer es que va a ser una derivada numérica las derivadas numéricas son aproximaciones a las derivadas y por lo tanto este z va a ser medido con error típicamente nosotros generalmente bueno obviamente si sabemos hacerlo nosotros derivamos mejor que el computador obviamente ya hay algoritmos para hacer reglas en los que hay softwares que hacen que aproximan derivadas analíticas también o sea que el computador ya aproxima derivadas analíticas pero típicamente gran parte de los softwares todavía utilizan derivadas numéricas que serían aproximaciones a las derivadas y no son las derivadas de verdad entonces si hay algo en que nos complementamos con los computadores es que nosotros típicamente todavía derivamos mejor si sabemos derivar que los softwares pero los softwares el computador integra algo mejor que nosotros todavía ¿ok? por lo tanto entonces cuando nosotros necesitamos derivar esto una cosa importante es que tratemos nosotros de proveerle al software la derivada si es que lo hacemos en un programa como IBIUS por ejemplo típicamente podríamos colocarle como opción entregarle una expresión para cómo es esta Z para que en lugar de tener que aproximarla numéricamente al computador la evalúe en el Z que nosotros le dijimos y por lo tanto van a haber menos errores de aproximación ahí otros métodos requieren no solo llegar al Jacobiano sino que requieren llegar al Hesiano vamos a ver por ejemplo cuando veamos máxima verosumitud o cuasi máxima longitud que necesitamos sacar las segundas derivadas y las segundas derivadas si las aproximamos numéricamente son bastante menos precisamente bien estimadas que las primeras derivadas por lo tanto y sobre todo en un mal software mal software digamos estatus ese tipo de cosas típicamente uno debiese tratar de proveer el algoritmo para el que uno encuentre el Hesiano o el gradiente proveer el Hesiano o el gradiente analíticamente ok bien entonces esta es básicamente la principal ventaja obviamente hay varios problemas que podemos enfrentar un problema que podemos enfrentar es por ejemplo permítame ponerle algo de pelos en la sopa supongan que lo que estamos tratando de hacer cuando resolvemos este problema es encontrar una condición de primer orden que haga que esto sea igual a cero pero puede ser que el beta que resuelva esta condición de primer orden hacia el beta hacia el que nos estamos yendo sea en lugar de ser un mínimo sea un máximo y por lo tanto puede ser que por ejemplo nosotros estemos yendo hacia un máximo en lugar de ser un mínimo entonces estamos maximizando la suma de cuadros de los errores en lugar de minimizar la suma de cuadros de los errores ok entonces otra cosa que puede ocurrir es que lamentablemente también podemos estar en el caso en el que nuestro problema empieza a convertirse en un problema que se dice en inglés se dice ill conditioned o mal condicionado es un problema en que la función objetivo en el beta en el que estamos haciendo la evaluación es muy plana y si es que es muy plana esa función en el beta lo que va a ocurrir es que este nuestro z transpuesto z va probablemente va a tener dificultades de ser invertible y al tener dificultades de ser invertible lo que va a ocurrir entonces es que esta parte de acá no la vamos a poder invertir y necesitamos invertir en una cosa entonces podemos tener problemas ahí la otra cosa que podemos tener problemas es que recuerden que como queremos minimizar esto necesitamos que z transpuesta z sea una matriz que sea positiva definida porque eso nos va a definir la condición de segundo orden de que efectivamente estamos haciendo un mínimo y no un máximo entonces una cosa que queremos garantizar es que cada vez que hacemos nuestras iteraciones estamos efectivamente llegando a un mínimo y no un máximo y eso lo podemos garantizar asegurando que este nuestro z transpuesta z sea una matriz positiva definida y no negativa definida ok entonces déjenme ahora estamos de acuerdo todos hasta ahí vamos entonces ahora con 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 paso a paso como hacemos esto desde un punto de vista práctico ok entonces lo que necesitamos hacer cuando utilizamos un método iterativo cualquier método iterativo y Gauke-Newton es el primer método a no ser que me digan y ahí sí que me sentiría defraudado porque le estoy poniendo emoción al relato estoy asumiendo que ustedes nunca han hecho nada de esto nunca han resuelto un sistema no lineal de ecuaciones utilizando métodos numéricos estoy asumiendo que es así alguien en micro 4 tal vez no creo el mundo en nadie ¿no es cierto? no sé por qué no sé por qué a ustedes los tratan como al kinder en todos los cursos asumen que no pueden hacer este tipo de cosas cuando la vida es algo más compleja que el mundo lineal que nos presenta todo el mundo ¿no es cierto? entonces este es probablemente si me preguntan cuál es el tipo de herramientas que son tremendamente útiles en su vida profesional a mí ¿no es cierto? si me preguntan a mí este es el tipo de herramientas que son cruciales que los van a distinguir de cualquier otro profesional si ustedes son capaces de afrontar problemas de gente adulta con métodos de gente adulta lamentablemente por alguna razón que desconozco los consideran ustedes unos teenagers unos adolescentes eternos y típicamente no los exponen a este tipo de problemas pero yo creo que es crucial hacerlo yo creo que es crucial hacerlo de este modo en el que entiendan que todas las penurias que hemos tenido que afrontar en los primeros cursos son para prepararnos para problemas interesantes de verdad y que los problemas interesantes de verdad se pueden resolver utilizando las herramientas que hemos aprendido desde la primera clase espero que eso esté quedando claro de lo que hemos estado haciendo hasta ahora y si no obviamente hemos perdido el tiempo olímpicamente si es que ustedes no encuentran utilidad a lo que hemos hecho hasta ahora bien entonces vamos a vamos a a discutir un poco cómo resolvemos este problema ok entonces cualquier algoritmo iterativo es decir un algoritmo que parte de algo para llegar a algo y ese algo es una etapa intermedia para llegar a otra cosa etcétera etcétera un algoritmo iterativo requiere tres componentes el primer componente es que requerimos escoger las condiciones iniciales lo que nos preguntaba su compañero no recuerdo quién fue cómo escojo el beta sub cero cómo escojo la condición inicial cómo escojo el tincazo cómo escojo el guess cómo escojo el primer valor con el que parto porque después del primer valor con el que parto todo se vuelve casi determinístico partiendo de beta sub cero llego a beta sub uno con beta sub uno beta sub dos etcétera si todos partiesen del mismo beta sub cero y no se equivocasen en sacar las derivadas es decir expresan bien el z y utilizan el algoritmo que hemos discutido van a llegar todos al mismo resultado si uno parte con un beta sub cero distinto va a llegar potencialmente a otro resultado entonces es importante decidir cómo escogemos valores iniciales primera primer problema entonces cómo escoger un valor inicial la segunda cosa es cómo dado el valor inicial llegamos a la siguiente iteración y de la siguiente iteración cómo llegamos a la siguiente que sería cómo escogemos o cómo iteramos qué es lo que hemos discutido ahora esto es el algoritmo de iteración entonces lo que hemos hecho ahora es dado el beta sub cero cómo llegamos al beta sub uno dado el beta sub uno cómo llegamos al beta sub dos entonces acá Kaos Newton nos dice haga esto muchachos esta sería la segunda parte cómo obtener la siguiente iteración y la tercera parte que no es la menos importante es lo que se llama la stopping rule la regla de cuándo paramos o cómo paramos y vamos a discutir estas cosas es decir dónde decidimos que hemos convergido o dónde nos rendimos entre comillas cuando paramos este algoritmo porque como este algoritmo podríamos seguir al infinito vamos a discutir por qué en unos minutos más ok entonces cuál es la idea partamos entonces con valores iniciales ¿no es cierto? ok cómo partimos con valores iniciales entonces déjenme decirles algo respecto a valores iniciales valores iniciales es de las de las tres cosas es probablemente la cosa más más importante no sé si es la más importante pero una de las más importantes y probablemente la más difícil porque para esto no hay una regla precisa para las otras cosas hay reglas relativamente claras respecto a cómo iterar hasta ojalá converger y cuándo decimos cómo hemos convergido cuándo no pero cómo escoger bien una condición inicial puede ser la diferencia entre hacer que nuestro problema sea un problema amigable que dure yo qué sé segundos o minutos en converger o puede ser un problema que estemos tres años y y no converjamos a nada todavía ¿no es cierto? entonces escoger buenos valores iniciales es siempre importante ¿ok? si escogemos un valor inicial obviamente los valores iniciales los escogemos los elegimos por lo tanto si tenemos la suerte o tenemos la la perspectiva el tincazo la intuición o algo que nos permite escoger valores iniciales que están relativamente cerca de la solución entonces obviamente vamos a la iteración va a ser rápida y vamos a converger relativamente rápido si escogemos valores iniciales que están lejos de la solución están en el lado oscuro de la luna parafraseando el a Pink Floyd ¿no es cierto? bueno gran parte de ustedes probablemente ni siquiera sabe que es Pink Floyd pero pero yo creo que algunos de ustedes probablemente sí ¿ok? si estamos si iteramos si partimos con un valor inicial muy alejado de la solución entonces vamos a estar con beta 1 beta 2 beta 3 beta 8000 beta 8000 vamos a iterar bastante y vamos a la convergencia va a ser lenta ¿ok? y no solo que la convergencia puede ser lenta sino que en realidad podemos o diverger o converger no a un óptimo o converger no a la solución ¿ok? y ¿por qué eso puede ocurrir? porque obviamente podemos tener muchas raíces que resuelvan esta condición de primer orden por lo tanto puede que con una condición inicial lleguemos a una solución con otra condición inicial a otra solución y con otra condición inicial a otra solución dependiendo de cuándo lineal sea el problema ¿ok? por lo tanto la velocidad de convergencia y a dónde converjamos va a ser dictaminado en gran parte por por dónde partimos ¿ok? por lo tanto entonces es muy importante escoger bien las condiciones iniciales ¿ok? como les decía entonces hay algunas cosas que podemos tratar de 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 ayudar a explicar o de cómo podemos escoger bien condiciones iniciales una cosa que podemos hacer es por ejemplo que algunas situaciones pueden estar relacionadas con con otras ¿no es cierto? y cuyas raíces se pueden obtener con con relativa facilidad este algoritmo se llama el algoritmo de concentración entre comillas entonces por ejemplo en el ejemplo que tengo acá en los ejemplos que tengo acá vean que en realidad beta 1 y beta 2 son lineales y beta 3 es el problema entonces lo que pueda lo que yo puedo hacer es por ejemplo darme distintos valores de beta 3 dado el valor de beta 3 todo esto se ha vuelto lineal en beta 1 y beta 2 y por lo tanto beta 1 y beta 2 dado beta 3 se puede resolver fácilmente con un OLS convencional entonces simplemente podría darme distintos valores de beta 3 encontrar los valores de beta 1 y beta 2 que reservan el problema dado beta 3 y haciendo una grilla de beta 3 poder encontrar cuál debería ser tal vez el mejor lugar para partir con beta 1 beta 2 y beta 3 no sé si me están siguiendo ¿sí? entonces muchas veces no todo es lineal solo una parte pequeña es no lineal entonces ahí utilizamos esta cosa que se llama concentración que no es que meditemos ni nada de eso sino simplemente que concentramos nuestros esfuerzos en tratar de resolver la parte no lineal con métodos que se llaman métodos de grilla y la parte lineal la resolvemos con métodos convencionales ¿sí? ok entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es simplemente esa parte de aquí ¿ya? una cosa que puede ser importante es que justamente podríamos cuando es posible graficar cómo se ve la función objetivo cómo se ve esta S para distintos valores de beta entonces por ejemplo nos damos distintos valores de beta y con los distintos valores de beta graficamos cómo se ve S con eso entonces podemos encontrar cuál podría ser cuál es más o menos la forma que tiene esta nuestra función S para darnos valores iniciales obviamente acá tenemos que ser realistas ¿no es cierto? lo realista acá es que por ejemplo típicamente si tenemos un solo beta o sea si tenemos un solo regresor obviamente vamos a tener una vamos a tener S en un eje y el beta en el otro vamos a tener un problema que se puede representar en dos dimensiones si tenemos dos betas más el S entonces podemos para distintas combinaciones de beta evaluar el S y podemos tener un problema en tres dimensiones y mostrar en tres dimensiones y graficar en tres dimensiones eso obviamente si tenemos más de dos betas tendríamos un problema en el que tenemos que representarlo en cuatro dimensiones y excepto que yo que sé que hayan probado algún alucinógeno que los haga ver en dimensiones distintas a tres que nos recomiendo o que tengan o que hayan resuelto el problema de la cuarta dimensión eso va a ser difícil entonces gráficos pueden utilizarse por ejemplo en este ejemplo que tengo acá como les decía antes me doy distintos valores de por ejemplo beta 3 en este segundo ejemplo me doy distintos valores de beta 3 con los valores de beta 3 que me resuelven este problema porque dado que beta 3 ahora es conocido este X beta 3 se vuelve como si fuese un nuevo regresor resuelvo para beta 1 y beta 2 y por lo tanto voy dándome distintos valores de beta 3 y puedo graficar beta 3 en función de la función objetivo y con eso entonces podría tener una idea de más o menos por dónde estaría el beta 3 o cómo se ve esta función objetivo cuán compleja es esta función objetivo ¿ok? bien la otra cosa es que muchas veces podemos tener que alguien yo que sé ha estimado este mismo problema para Mauritania por decir algo y estoy resolviendo este problema para Tanzania y suponemos que Mauritania y Tanzania se parecen en algo entonces podría utilizar como guess inicial los valores estimados por otro estudio que con características similares o por ejemplo alguien estimó esta misma ecuación pero con datos hasta el año 2005 y yo tengo datos hasta ahora entonces podría utilizar el valor al que convergió el último estudio como mi condición inicial para 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 puedo apoyarme en en otras cosas lamentablemente en buena parte de los casos aunque podamos hacer todas las cosas que hemos dicho de todos modos vamos a tener que probar varias cosas entonces es conveniente siempre partir con un guess utilizar algoritmo hasta ojalá converger ver a qué se converge partir con otro guess ver a qué se converge partir con otro guess ver a qué se converge y tratar de comparar esos guesses ¿ok? y acá viene la historia esta justamente de eso de por qué tenemos que resolver esto con con por qué es importante tener varias condiciones iniciales la idea que tiene esto vean que lo que hace el algoritmo de Gauss-Newton entonces es que lo que hace es que aproxima la función objetivo como si la función objetivo fuese una función cuadrática entonces quiero que vean este problema supongan que la verdadera función objetivo que depende de beta digamos que tenemos un solo beta acá la función objetivo es de esta forma es una función que es una función que es no lineal en beta y obviamente por lo tanto como ven acá esta función es es bastante bien comportada diferenciable todo lo que quiera pero esta función tiene un mínimo dos mínimos y un máximo por acá y acá tiene otro máximo y acá tiene otro máximo pero bueno máximos de los que en los que está cambiando curvatura ¿no es cierto? y tiene varios cambios de curvatura etc. ¿ok? ¿de acuerdo? entonces ¿qué va a ocurrir? si es que por ejemplo yo escojo un valor inicial para beta en esta región A escojo un valor inicial para beta en esta región A lo que hace Gauss-Newton es que Gauss-Newton me va a convertir este problema en torno a este valor que estaba en la región A va a convertir a la función objetivo en una función objetivo que va a ser una función cuadrática en torno al beta de la función A entonces como va a convertirme hasta una función cuadrática lo que va a hacer es que simplemente esta función que es de esta forma que tiene esta forma así ring 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 vean que tiene esta forma rara la va a volver una función perfectamente cuadrática la va a volver así no sé si me están siguiendo me siguen con el mouse y entonces como la va a volver así no está resolviendo el problema de minimizar esta función de acá si no está resolviendo una función de minimizar una función cuadrática así no va que acaba acá se olvida de toda esta parte de acá porque la función cuadrática en torno a cualquier punto aquí va a ser de esta forma como va a ser de esta forma lo que va a ocurrir es que si yo parto en cualquier parte de acá la función cuadrática va a converger maravillosamente acá y ahí voy a converger y voy a decir este es mi beta gorro de minimizar no guiñales y con esto se acabó mi tarea print entrego pero esa no había sido la solución Javier había partido de un lugar distinto una región distinta por ejemplo en la región B Javier al partir de la región B lo que ha ocurrido es que la función objetivo que era de esta forma la ha aproximado como una función cuadrática de esta forma se ha olvidado de esta región porque la función cuadrática de esta forma la va a aproximar así entonces lo que va a ocurrir es que Javier que ha partido acá va a iterar 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 va a venir iterando y va a converger acá y va a converger al beta 2 goda y este va a ser el estimador de minimizos cuadros no lineales para Javier y este obviamente debiese ser el estimador de minimizos cuadros no lineales comparado con este porque este minimiza esta expresión o alcanza un mínimo menor que esta expresión de acá un problema más complicado todavía Matías por ejemplo utiliza como condición inicial un guess inicial un punto aquí y entonces cuando yo hago la aproximación cuadrática en torno a este punto la aproximación cuadrática en torno a este punto no va a adoptar esta forma sino va a adoptar esta forma va a adoptar la forma de una U invertida y entonces lo que va a ocurrir acá es que si yo parto aquí y no le pido nada más lo que va a ocurrir es que va a iterar 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 y va a llegar acá y este es un máximo ni siquiera es un mínimo pero obviamente va a ser todo menos un estimador de minimizos cuadros no lineales va a ser el que maximiza la suma cuadros en esta área en esta región ok obviamente yo puedo descartar tratar de converger a este lado como puedo tratar de hacer eso ahora les digo algunas de las cosas que podemos hacer para tratar de resolver este problema si me permiten déjenme ver si he colocado no, no he colocado no he colocado ya ok entonces como puedo hacer eso cuando estoy en un punto acá lo que hago es chequear si Z transpuesta Z si Z transpuesta Z es una matriz que es positiva definida o no si no es positiva definida quiere decir que estoy yendo en el camino a un máximo no estoy yendo en el camino mínimo entonces lo que tendría que hacer es ahora es forzar a que mi nuevo Z transpuesta Z sea una matriz que sea positiva definida y eso se llaman los algoritmos vamos a ver estos algoritmos se llaman algoritmos de cuasi newton y lo que hacen estos algoritmos es que numéricamente obligan a que la matriz de Z transpuesta Z sea positiva definida para que si está tratando de subir en esta región ahora trate de bajar en esta región en lugar de subir y trate de llegar a un mínimo en lugar de llegar a un máximo pero lamentablemente si por ejemplo Matías vino por acá si Matías si obviamente las pueden hacer ustedes en la tarea voy a pedir que ustedes traten de programar esto en la tarea voy a pedir que ustedes traten de programar esto pero los softwares si ustedes le dicen Ibius por ejemplo ustedes le dicen Y iguala y ustedes le dan una función no lineal de parámetros entonces Ibius va a entender que tiene que resolver esto por mínimos cuadros no lineales entonces Ibius se va a dar una condición inicial ustedes pueden dársela o Ibius la va a tomar y lo que va a hacer es con esa condición inicial va a partir ¿qué hace Ibius? por ejemplo que hacen Stata y otros softwares lo que hacen típicamente es que tiene un un nombre reservado para los parámetros se llaman param en Gauss o en Ibius por ejemplo param y entonces ese nombre reservado es que cada vez que ustedes corrieron una regresión va cambiando ese vector entonces por ejemplo ustedes hoy día corrieron una regresión para el precio de los paraguas en Singapur en función de de la precipitación pluvial en el Congo Belga lo que fuera han obtenido parámetros ahí y después hacen un mínimo escuelos no lineales para otro problema lo que hace este método es que si ustedes no le dan las condiciones ideales toman los valores que salieron de este vector de nombre reservado entonces puede haber sido cualquier cosa la verdad y por lo tanto obviamente por eso hay que tener mucho cuidado en cómo uno hace este tipo de cosas para asegurarse de que está convergiendo un mínimo y que este mínimo es ojalá un mínimo global ¿ok? pero los softwares hacen eso ¿ok? hacen eso y obviamente el software si es que ustedes son flojos cosa que espero que no sean si ustedes son flojos y no le dan el Z el software numéricamente va a derivar el Z si ustedes le dan solo M el software dice ah ok entonces esto es no lineal tienen que encontrar una aproximación a Z va a ser una aproximación numérica a Z y va a utilizar el método de Gauss-Newton o variantes de Gauss-Newton para encontrar la solución ¿ok? ok ¿qué nos pregunta Agustín? nos pregunta Agustín si da la casualidad que dos valores de beta me dan el mismo mínimo global ¿con cuál me quedo? ok a ver entonces si estoy entendiendo bien lo que tú me estás diciendo es que si por ejemplo el valor que con el que minimizo esto acá y el valor con el que minimizo esto acá es este los dos son iguales ¿con cuál me quedo? ¿eso me estás diciendo? si es eso si tienes la mala suerte de que ocurra eso te quedas con cualquiera cualquiera de ellos es un mínimo y cualquiera de los dos resuelve el problema exactamente igual obviamente técnicamente no debes ocurrir eso alguien debiese hacerlo un poquito mejor que el otro el que lo haga un poquito mejor que el otro ese va a ser tu mínimo obviamente como ven este es un ejemplo en el que solo habían dos mínimos pero pueden haber 25 mínimos puede ser una cosa horrible y obviamente además este es el caso en que la función esa es una función que es continua y es diferenciable en beta cosa que es muy linda si es que esto no fuese continuo no fuese diferenciable en beta este método no lo vamos a poder usar vamos a tener que utilizar otra cosa eso no lo van a ver en este curso no lo van a ver entregado eso lo verían probablemente empolgado si es que se animan a ir ni siquiera a un curso obligatorio sino a un curso lectivo con vida vemos este tipo de cosas simulated annealing algoritmos genéticos métodos globales de optimización son métodos divertidos interesantes pero computacionalmente intensos pero asumamos que están en un problema en el que la vida no es tan compleja si la vida es algo más compleja recuerden que hay maneras de resolverla también si algún día están en un problema realmente complejo pueden llamar a la ambulancia al 911 o no sé cómo se llamará el número de emergencia me manda un mensaje nomás encantado de ahí dar ok bien entonces lo que hemos hecho hasta ahora ha sido discutir cómo escogemos valores iniciales que es importante y hemos discutido cómo iteramos ¿no es cierto? lo que falta ahora por discutir es cómo paramos ¿no es cierto? la stopping rule la regla de dónde detenernos y hay dos razones por las cuales podemos querer detenernos o sea estamos en la iteración 8000 y decidimos ya no seguir ¿no es cierto? una de ellas es porque decidimos rendirnos es simplemente que nuestro problema estamos tal vez buscando en el lado oscuro de la luna y estamos demasiado lejos de una solución y por lo tanto la condición inicial con la que partimos nos está llevando a diverger en lugar de converger y por lo tanto nos gustaría parar la otra razón por la cual nos gustaría parar es porque bajo ciertas condiciones nos hemos aproximado a lo que sería una solución entonces podemos querer parar porque nos rendimos y por lo tanto no es que hemos resuelto el problema sino que hemos partido una mala condición inicial y por lo tanto teníamos que volver a partir con otra condición inicial para ver si con esa condición inicial o hemos partido una condición inicial que nos garantiza que estamos convergiendo en el ejemplo que tenemos acá hemos partido acá y estamos llegando acá y vamos a llegar ahí vamos a parar o si hemos partido por acá y vamos a llegar acá como paramos cuando dijimos que hemos llegado acá este mismo bien entonces ¿cuál es la idea de parar entonces? cuando creemos que estamos llegando a una solución la manera de parar podemos tener dos maneras de parar una de ellas es que estemos en la iteración J y que la iteración J sea lo suficientemente cercana a la iteración anterior entonces que todos los parámetros de beta en la iteración J se parecen a los parámetros de beta de la iteración anterior entonces lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que llamamos que se parezcan a o lo que vamos a llamar el criterio de tolerancia o de convergencia ¿ya? ahora les digo en unos minutos más cómo cómo hacemos eso ¿ok? entonces es que digamos que hemos iterado estamos en la iteración 8 y en la iteración 8 lo que hemos encontrado se parece mucho a lo que hemos encontrado en la iteración 7 en términos de los betas entonces todos los betas se parecen mucho ¿ya? otra manera que podemos decir que estamos es que estamos llegando a resolver más o menos esto entonces que cuando evaluemos los betas en la iteración 8 evaluamos la condición de primer orden en la iteración 8 la evaluación va a ser un vector de dimensión k ¿no es cierto? porque tenemos la derivada respecto a beta 1 beta 2 beta 3 beta 4 que estas derivadas se aproximan lo suficientemente a 0 entonces que esto lo que hemos encontrado en la iteración j es lo suficientemente cercana a un vector de 0 y acá la pregunta es ¿qué es lo suficientemente cercana? entonces tenemos que definir una manera de de definir que es lo suficientemente cercana y para eso tenemos que escoger dos cosas la primera cosa es lo que vamos a llamar la tolerancia ¿ya? y voy a discutir de eso con calma en un minuto más ¿ok? ahora voy a discutir un poco qué es la tolerancia entonces decir ¿cuándo voy a decir que la iteración j se parece mucho a la iteración j menos 1? voy a decirlo cuando la distancia entre el beta de la iteración j y el beta de la iteración j menos 1 sea lo suficientemente chica respecto a algo que yo defino que es chico entonces este tol que es la tolerancia es decir lo que para mí es lo suficientemente chico es que yo hago como si fuesen indistinguibles el beta de iteración j y el beta de iteración j menos 1 ¿ok? ¿de acuerdo? y por lo tanto entonces tengo que definir primero cuál es la distancia cuál es lo que yo defino que es lo suficientemente chico la tolerancia y cuál es de estos criterios escobos si es el beta con el beta j menos 1 o es la condición de primer orden respecto a 0 ¿ok? la otra cosa que tengo que definir es cómo evalúo convergencia si la evalúo como convergencia absoluta o la evalúo como convergencia relativa es decir si por ejemplo si cada uno de los betas se parece al beta de iteración anterior en términos de magnitud que sería la convergencia absoluta o si se parece en términos de cambios porcentuales que sería este de acá la convergencia relativa ¿sí? típicamente los softwares son flojos y prefieren utilizar este método pero la mejor manera de evaluar convergencia es la convergencia relativa ¿por qué? porque puede ser que por ejemplo esta convergencia absoluta depende de la escala entonces por ejemplo puede haber un beta uno de los parámetros que yo que sé esté por el valor 4573 y otro de los betas digamos el beta sub 4 no sé si me están siguiendo el vector de betas tiene varios componentes digamos que son tres parámetros que estoy tratando de estimar el primer parámetro está por 1453 el segundo parámetro está por menos 0.47 y el tercer parámetro es 0.000031 entonces como ven los tres tienen escalas distintas porque obviamente están relacionándose con las variables y que potencialmente están en escalas distintas también por lo tanto entonces si escogemos un criterio de tolerancia igual para todos los betas puede ser que tengamos un problema de escala acá en cambio acá el problema de escala se resuelve porque estamos viendo si es que ha habido un cambio porcentual importante entre el beta de la iteración anterior y el beta de la iteración actual ¿cuál es el pequeño problema que puede tener el utilizar convergencia relativa? es que si por ejemplo estamos con uno de los betas que está lo suficientemente cerca a 0 entonces obviamente esta relación va a estar suficientemente va a tender a diverger y por lo tanto obviamente esta condición no se va a cumplir acá si es que el beta es muy 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 chico en valor absoluto entonces lo que va a ocurrir es que esta tolerancia no se va a cumplir y vamos a estar años ahí tratando de converger porque esto va a tender a diverger ¿sí? ¿me sigue? ¿todo de acuerdo? bien ok entonces lo que hacemos es definir esto ya sea en términos de los betas o en términos de las condiciones de primer orden si estamos lo suficientemente cerca de 0 y suficientemente cerca de 0 es otra vez definimos una tolerancia de lo que creemos que es 0 ok entonces ahora la pregunta es ¿cómo escogemos la tolerancia? ¿cómo escogemos la tolerancia? ok entonces escoger un delta chico escoger un delta chico escoger un nivel de tolerancia chico lo que va a hacer es que obviamente vamos a decir que vamos a ser más precisos buscando una solución si vamos al graficito acá lo que estamos haciendo es ver si cuando iteramos las diferencias entre el beta de la iteración anterior y este beta son lo suficientemente chicas cuando estemos suficientemente cerca acá y no estemos teniendo progresos entonces nos vamos a quedar en el valor de la iteración que tenemos aquí o aquí ¿sí? pero si es que por ejemplo fijamos un criterio de tolerancia muy grande y por ejemplo partimos acá llegamos a un nuevo beta por acá y fijamos un criterio de tolerancia muy grande entonces puede que nos quedemos aquí en lugar de venir hasta acá entonces obviamente nos gustaría escoger una tolerancia que haga que evalúe que realmente tiene que haber la distancia entre el beta de la iteración j y j-1 lo suficientemente chica entonces nos gustaría por ejemplo escoger un número muy chico yo que sé que la diferencia entre el beta de la iteración j y la beta de la iteración j-1 sea en el quinto decimal o sea en el sexto decimal por decida ¿ya? ¿ok? y eso entonces nos llevaría a tratar de buscar un nivel un delta muy chico por ejemplo yo que sé escogemos que se parezcan hasta el decimal número 20 este es un criterio tremendamente chico entonces que sean que no sé que sean solo distintos en el decimal número 20 obviamente acá es muy importante que ustedes entiendan un concepto que se llama el machine epsilon ¿ya? y el machine epsilon es simplemente como su nombre lo dice es el epsilon o el número más chico representable por su máquina entonces va a depender de su computador y va a depender de su software el saber cuál es el mínimo número representable por su máquina y esto va a depender de cuántos bits tenga su máquina de la memoria que tenga su máquina de cuán buena sea su máquina entonces por ejemplo ustedes tienen una máquina que tiene un machine epsilon que es 1 por e a la menos 12 es decir que para su máquina cualquier número que sea 0.000000000 15 ceros y un 1 por ahí para esa máquina ese número es 0 porque no puede representar un número que tenga 15 decimales o 15 ceros ¿me están siguiendo? y por lo tanto entonces si ustedes le dan un criterio de tolerancia mayor al machine epsilon de su máquina ustedes van a estar al infinito esperando que converga porque la máquina va a tratar de buscar lo que para la máquina es 0 no sé si me están siguiendo entonces cuando ocurre eso cuando ustedes llegan a un número que es un número más chico que el mínimo número representable por la máquina es decir cuando llegaron al machine epsilon la máquina o el software típicamente les va a entregar un mensaje que va a decir underflow underflow quiere decir que ustedes han llegado a un número que la máquina no puede representar y es un número más chico que lo que para la máquina es 0 y por otro lado en el otro extremo está el machine infinity y el machine infinity como su número dice es el máximo número representable para la máquina entonces por ejemplo ustedes tienen una máquina que tiene 32 bits por decir algo entonces un número que tenga que sea mayor que 10 a la 32 la máquina no lo puede representar y como no lo puede representar la máquina les va a decir que para la máquina eso es infinito y por eso la máquina les va a entregar un resultado que se llama overflow entonces por ejemplo cuando ustedes tienen una matriz x tal que x transpuesta x para la máquina no es invertible les va a entregar un resultado de overflow porque para la máquina la máquina va a tratar primero de sacar un determinante de eso como para el determinante de eso va a tratar de ver si es que es distinto de 0 distinto infinito lo que fuera entonces cuando tenga el problema de que no puede representar ese número les va a dar un underflow o un overflow eso no necesariamente quiere decir que el número ese que ustedes están tratando de representar sea 0 o sea infinito es simplemente que el número es más chico o más grande del mínimo o máximo número representable por la máquina por lo tanto ustedes tienen que estar seguros de que conocen cuál es el machine epsilon de su máquina y para no pedirles nunca un criterio de tolerancia que sea menor que el machine epsilon de su máquina típicamente un software razonable yo que sé IBIUS por ejemplo utiliza como default de tolerancia 1 por e a la menos 5 es decir llega hasta el quinto decimal STATA creo que llega hasta el tercer decimal pero ustedes pueden cambiar eso ustedes pueden pedirle que el criterio de tolerancia ustedes lo pueden cambiar pero obviamente nunca lo cambien para escoger un número que sea más chico que el mínimo número representable por la máquina bien el otro punto es cómo cómo computo esta diferencia o esta distancia y recuerden que si ustedes tienen que los betas son un vector de parámetros tienen que calcular la distancia para ver esta tolerancia entonces por ejemplo podrían calcular la distancia euclidiana la distancia euclidiana sería por ejemplo si ustedes tienen tres betas entonces ven el beta 1 de la iteración j beta 2 de la iteración j beta 3 de la iteración j contra el beta 1 beta 2 y beta 3 de la iteración j-1 sacan la diferencia entre los betas de las dos iteraciones y sacan la suma de cuadrados de las diferencias esa sería la distancia euclidiana ¿me están siguiendo? ven si la suma de cuadrados de las diferencias entre los betas de las distintas iteraciones son menores o no que la tolerancia que se han dado si son menores entonces dicen que han convergido y si no siguen iterando y siguen iterando y siguen iterando ¿ok? y después de eso tienen otra manera de poder hacer eso que es una norma un poquito más rigurosa y que por lo tanto típicamente los softwares no la usan es la norma que se llama la subnorm y la subnorm es simplemente la norma del supremo y la norma del supremo lo que hace es que compara la diferencia que hay entre el beta de iteración j y el beta de iteración j-1 para cada uno de los k betas ¿sí? y escoge la máxima distancia en valor absoluto y compara si esa máxima distancia es menor que la tolerancia entonces solo va a parar cuando la mayor de las distancias sea menor que la tolerancia ¿ok? y la otra manera de hacer la stopping rule que les había dicho es que ustedes pueden decir bueno siga haciendo esto siga haciendo esto y siga haciendo esto y pare si es que nunca hemos podido cumplir esta condición o esta condición que tengo acá cualquiera de las dos condiciones o esta de acá ¿no es cierto? pare o pare si es que por ejemplo he llegado a la iteración 100 por decir algo creo que Stata lo hace para en la iteración 100 o 200 creo y por defecto uno puede cambiar esto y yo creo que para en la iteración 500 me parece una cosa pero también no puede cambiar eso entonces si es que después de 500 iteraciones uno no ha llegado a un resultado en el cual está llegando a converger entonces lo más lo más sensato es decir tal vez estoy buscando en un mal lugar paro esta no es una buena solución vuelvo a partir con otra condición inicial y veo si es que converjo con esa condición inicial ¿ok? ¿ok? como ven lo importante de este algoritmo es que nosotros seamos capaces de tener esta secuencia bien entendida y lo importante también es siempre tomar en cuenta que independientemente de cuán bonita sea la solución que estamos encontrando o que creemos que es la solución que estamos encontrando asegurarnos en primer lugar que satisface que efectivamente hemos llegado a un punto en el cual la condición de primer orden satisface segunda cosa que efectivamente este es un mínimo es decir que en la condición de segundo orden este es un mínimo y la tercera es que si partimos de varios lugares este es el mejor punto en el que terminamos en términos de que tenemos un mínimo que parecería ser un mínimo global lamentablemente cuando estamos trabajando con este tipo de métodos tenemos que decir parecería ser porque lo que estamos resolviendo es siempre una aproximación al problema y puede ser que tengamos la mala suerte de que justamente partiendo acá haya un punto que sea mínimo muy por abajo todavía y que no lo hemos explorado por eso justamente es muy importante escoger varias condiciones iniciales ver a qué convergemos con cada una de ellas y comparar los valores con los que convergimos a cada una de ellas para quedarnos con lo que efectivamente consideramos sería un mínimo en este caso ¿ok? bien ¿qué hacemos después de eso? bueno lo que hacemos después de eso es tratar la siguiente cosa es una vez que hemos obtenido el estimador de mínimos control lineales por los métodos que hemos discutido nos gustaría poder hacer inferencia respecto a esto por ejemplo nos gustaría hacer inferencia para saber si la tolerancia depende del problema en general típicamente depende de dos cosas la primera cosa a la que depende es que no nos suicidemos no nos disparemos contra nuestros pies ¿no es cierto? escojamos un criterio de tolerancia realista y escojamos un criterio de tolerancia que no nos lleve cercano al machine epsilon uno dos escojamos un criterio en el cual si es que estamos en un problema en el cual no tenemos problemas en que nuestros betas estén lo suficientemente cerca a cero escojamos el criterio de convergencia relativa y típicamente si escojamos el criterio de convergencia relativa un uno por e a la menos tres menos cuatro menos cinco va a ser más que suficiente es decir que poncentualmente la diferencia entre la iteración j y la iteración j menos uno sea menor del cinco por ciento tres por ciento uno por ciento lo que fuera que el máximo de la diferencia ¿no es cierto? si utilizamos la subnorma o la norma euclidiana el promedio de las diferencias ¿sí? cuadráticas ¿de acuerdo? y entonces escogemos la tolerancia de ese modo como les digo típicamente los softwares escogen casi por defecto un software razonable uno por e a la menos cinco y típicamente un software razonable escoge unas quinientas a mil o mil quinientas iteraciones hasta 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 rendirse si es que alcanzados el máximo número de iteraciones una cosa que es importante es que varias veces el software por ejemplo usted le dice el software tiene un por defecto una tolerancia y por defecto un número de iteraciones ustedes corren el software y lo que va a ocurrir por ejemplo es que les va a entregar un resultado pero tienen que chequear si el resultado que le está entregando es el resultado que salió de haber alcanzado la convergencia de acuerdo a su criterio de tolerancia o que no o que no la alcanzó y que le está reportando el último resultado al que llegó después de la iteración 500 por decidad entonces obviamente en ese caso ese no podría ser considerado como el estimador de mínimos cuadros no lineales pero el software muchas veces a veces de una manera un poco transparente nos entrega un resultado y nos coloca casi en un pie de página si ha convergido efectivamente o si ha alcanzado el máximo número de iteraciones no ha convergido estas funciones es como si tuvieran tantos regresores como iteraciones no 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 esto es el criterio de tolerancia perdón el número de iteraciones que podamos permitir es el máximo número de veces que queremos que haga este loop que queremos que haga esto escoger con beta 0 escoger beta 1 con beta 1 escoger beta 2 con beta 2 escoger beta 3 beta 4 beta 5 etc cuántas veces queremos hacer la dimensión del beta puede ser un vector de 8 parámetros 10 parámetros 15 parámetros no importa eso no tiene que ver con la dimensión del beta el número de iteraciones es decir simplemente por razones prácticas donde consideramos que nos rendimos no más puede ser que por mala suerte si decimos que después de la iteración 500 pare justo en la iteración 550 iba a empezar a encontrar un camino bonito y va a llegar a un mínimo pero preferimos parar a a ver el tiempo si es que está realmente buscando una zona poco poco alentadora o poco beneficiosa para nuestro por eso es que escogemos la manera de escoger este criterio de tolerancia el método de tolerancia relativo tú decías perdón no te entendí si no son escalares si no son escalares entonces hacemos lo siguiente si no son escalares entonces cogemos esto y lo hacemos para cada uno de los betas para cada uno de los betas tenemos ocho betas entonces cogemos el beta de la iteración 500 y el beta de la iteración 499 para el beta 1 para el beta 2 para el beta 3 para el beta 4, para el beta 5, para el beta 6 digamos que son 6 betas y para cada beta calculamos esto para cada beta entonces tenemos 6 de esos betas en la iteración 500 luego de eso lo que hacemos es si vamos con la subnorm vemos en valor absoluto cuál es la mayor diferencia porque obviamente todas las demás quiere decir que están más cerca todavía y si la mayor diferencia es menor que la tolerancia, llegamos a la tierra prometida paramos ahí eso si utilizamos la subnorm si utilizamos la norma euclidiana lo que hacemos es que tenemos 6 distancias ya sea absolutas o 6 distancias relativas sacamos la suma de cuadrados de esas distancias la suma de cuadrados de esas distancias y con eso sacamos el promedio de la suma de cuadrados de esas distancias y vemos si ese promedio es menor que la tolerancia alguna gente toma la raíz cuadrada de eso para hacerlo como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados y esa sería nuestra tolerancia entonces cualquiera de esas normas podría ser la norma que podemos escoger la subnorm típicamente es la distancia la mayor diferencia en valor absoluto y la euclidiana es la norma cuadrática de la suma de cuadrados ¿estamos? ¿Vicente? ¿Estamos de acuerdo? perfecto muy bien entonces ahora vamos a el siguiente paso supongamos que por el método que sea y luego de las interacciones que fueran hemos convergido entonces ahora lo que queremos hacer es hacer un test de hipótesis por ejemplo queremos testear si beta 4 es 5 si beta 3 es 8 si beta 4 es menos 25 lo que pueda ¿ok? queremos testear eso ¿cómo podemos testear eso? bueno ustedes dirán si es que el estimador de mínimos cuadrados no lineales resultó ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de este modelo transformado entonces una vez que hemos llegado al beta que que hace que el beta de la iteración j sea igual al beta de la iteración j menos 1 entonces con ese beta con ese último beta al que he convergido yo podría considerar ese beta como el estimador o el s de este modelo transformado como el estimador beta de la iteración j es el estimador o el s de este modelo transformado en la iteración j entonces con razón ustedes pensarían que si no hay heterosegasticidad y o no hay autocoloración entonces podría computar un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas utilizando sigma cuadrado x transpuesta x inversa pero que x ahora no es el x convencional de los regresores sino es el x estrellita y que era el x estrellita era la matriz de Jacobianos evaluada donde en el beta de la última iteración que es el que he bautizado como el beta de no lineales escuelos obviamente el estimador de sigma cuadrado lo obtengo del mismo modo que habíamos discutido antes que sería obtenido así ¿no es cierto? el estimador de sigma cuadrado lo obtenemos así la suma cuadrada de residuos evaluada en el beta gorro de mínimos cuadrados no lineales dividido t me va a dar el estimador consistente en principio y con eso tendría un estimador de la matriz de varianza y covarianza ¿qué ocurría si es que como vamos a ver más tarde si es que tenemos heteroselasticidad y autocorrelación vamos a poder hacer lo mismo que hemos hecho para no lineal para GLS vamos a poder hacer para no lineal GLS una vez que yo tenga el estimador de la matriz de varianza y covarianzas entonces yo puedo hacer el test convencional de toda la harina ¿no es cierto? si tengo un test de hipótesis lineal entonces evalúo que q respuesta beta menos c es igual a cero y esto si es que los u son normales debiese tener una aproximación t de student si no conozco la distribución de los u la distribución correcta debería ser la distribución normal que hemos dicho ¿no es cierto? ¿cómo hacemos inferencia? una vez que tengo un estimador de la matriz de varianza y covarianza tengo un estimador de la varianza o la desviación estándar de cada estimador con eso puedo hacer los intervalos de confianza de toda la vida los testes de toda la vida todo igual si es que los u son normales puedo hacer lo mismo que he hecho antes ¿no es cierto? suma color residuos del modelo restringido no restringido si tengo restricciones más de una restricción puedo hacer el test f si tengo normalidad asintóticamente el test chi cuadrado ¿sí? ¿ok? y lo que tengo que hacer en este caso simplemente es ver cómo comparo esto con el test OLS lo que hacía en el test OLS y en el test OLS vean que la diferencia es que acá yo utilizaba el x transpuesta x y acá utilizo el z gorro transpuesta z gorro donde el z gorro es la matriz de Jacobianos evaluada en el beta gorro de GLS perdón de no linea list ¿ok? ¿de acuerdo? como ver entonces en el fondo pese a que las cosas son computacionalmente algo más complejas en términos formales esto es muy parecido a lo que hemos visto en el caso anterior ¿ok? bien ¿qué ocurría si es que tengo heterosegistidad y autocorronación? lo mismo que hemos derivado y obviamente acabamos de tener que cambiar la notación otra vez porque recuerden que esta matriz P no era la matriz P de antes etcétera pero más o menos lo mismo que hemos hecho antes solo que ahora si se acuerdan lo que hacíamos era pre-multiplicamos por la inversa de nuestra R a nuestro GLS para convertir a los errores en errores homocentásticos entonces ahora hacemos un modelo transformado de la aproximación al modelo transformado entonces lo que hacemos es que a este modelito de acá a este modelo de acá lo pre-multiplicamos por P y al pre-multiplicar por P bueno no se va a llamar P por la otra matriz ¿no es cierto? esa matriz que era la la matriz tal que esa matriz transpuesta la misma matriz nos daba omega inversa ¿sí? cuando teníamos heteronasticidad y o autocorazon lo multiplicamos por esa matriz y con eso tenemos errores que son homocentásticos y entonces podemos hacer un GLS que sería un GLS al modelo transformado de acá si hacemos un GLS al modelo transformado de acá entonces vamos a tener el non-linear GLS si lo quieren llamar ¿sí? que va a ser este de acá y hacemos lo mismo que hemos hecho toda la vida entonces es partimos con una condición inicial iteramos 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 etcétera hasta ojalá converger donde omega es conocido ¿qué ocurría si como hacemos inferencia del mismo modo que hemos hecho para el caso de GLS solo que ahora en lugar de x utilizamos nuestro Jacobiano ¿sí? y con eso tendríamos un estimador de decimo a cuadrado ¿sí? y por lo tanto como ven en el fondo en el fondo pese a que estamos en un entorno bastante más general y bastante más complejo desde un punto de vista numérico desde un punto de vista conceptual las cosas son exactamente iguales a las que hemos ido derivando en este nuestro edificio que hemos ido haciendo con ojalá cari ¿sí? y hemos llegado entonces a mostrar que todo lo que estamos haciendo en el fondo puede ser todo lo que hemos hecho hasta ahora puede ser generalizado a entornos bastante más complejos ¿qué ocurría si tengo si no conozco omega? bueno, podría tratar de obtener un estimador de omega y con el estimador de omega tratar de hacer el estimador de feasible GLS ¿sí? obviamente las muchas cosas que hemos discutido respecto a eso si no conozco omega y si es que tengo el problema de que si mal especifico omega yo sé que el estimador GLS no va a ser un estimador que va a ser consistente como el estimador GLS no va a ser consistente probablemente tal vez no valga la pena hacer eso ¿qué puedo hacer en ese caso? lo mismo que hemos hecho antes el estimador de non-linear least squares vamos a poder hacer inferencia robusta y correcta utilizando un estimador robusto de la matriz de varianzas y covarianzas si tenemos heterosenasticidad que sería la corrección de White exactamente igual solo que ahora en lugar de las X utilizamos a los Z los Z evaluados en el beta gorro de non-linear least squares o la matriz HAC la matriz de varianzas y covarianzas consistente con heterosenasticidad y o autocorronación utilizando New West o variantes de New West que es lo que hemos discutido en el curso en el punto 3 entonces como ven todo lo que hemos visto en el punto 1 en el punto 2 y en el punto 3 es fácilmente extendible acá lo que hemos visto en el punto 4 ¿es extendible? si, también es extendible si es que nuestros Z entre comillas o nuestros X están colorados con nuestros U entonces vamos a tener que el estimador de non-linear squares no va a ser consistente ¿qué podemos hacer? lo mismo que hemos discutido antes tratar de utilizar un estimador no lineal pero con variables instrumentales ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?